Yo la noche del accidente, yo sabía lo que iba a venir después, supe que, esa noche lo supe, la primera, que Gabriel no iba a volver a tocar. Lo supe, me estaban hablando Los Ángeles, él mismo, no sé, Gabriel fue el tipo que más fácil me hizo, yo creo que como él me hizo fácil el camino, y yo ya venía preparado porque yo sabía todo lo que pensaba Gabriel de la vida, primero y principal no le tenía miedo a la muerte, era un tipo que se fue a sacar una vez una muela y dijo no, no me anestesies, ¿por qué? Porque ese dolor es mío y yo tengo que sentirlo, ¿me entendés? Y él siempre decía, una embarazada tiene un hijo y tiene un dolor, que viste que no, no, la mamá de mi hija fue, no, 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 a mí no me ponen anestesia ni loca, esto tengo que sentir, es esto, es verdad, en su caso, bueno, Gabriel fue igual con eso, entonces yo creo que él estaba muy preparado para todo lo que venía y me dejó muy preparado a mí.